hola amigos de moto 125 hoy os tenemos al canal la zontes 2 es un modelo nuevo de zontes que comparte la misma base con los anteriores la u y la g1 pero se parece más por tamaño y posición de conducción a la g1 que a la u tiene mucho empaque nos hemos sentido muy cómodos en ella el motor y chasis son exactamente los mismos que en el resto de modelos pero el brazo de palanca de amarillar nos ha gustado más todo ello junto con el buen agarra de los neumáticos nos permitirá divertirnos en nuestras zonas de curvas favoritas la zona más llamativa de la z2 es la derecha donde podemos destacar el enorme disco de freno de 300 milímetros el escape tipo megáfono y el basculante asimétrico estilo banana con las degraduras marcadas en su interior el manillar monotubo las empuñaduras y conmutadores son de la calidad a la que los tiene acostumbrados es decir muy buena faros intermitentes y pilotos son full lit cuadro de mandos típico de zontes lcd con todos los indicadores necesarios debajo del asiento podremos guardar la documentación y poco más vamos a ver cómo va la nueva z2 ya os hemos comentado lo bien que va este motor que roza el límite de los 15 caballos exactamente 14,6 además gasta poquísimo 3,02 litros lo que nos permite una autonomía de 562 kilómetros podemos rodar hasta aburrirnos su velocidad máxima son 108,7 kilómetros hora reales que se corresponden con 122 de marcador os acordaréis que en los anteriores zontes el desarrollo en sexta casi no se podía emplear y aconsejamos dejamos aumentar o acortar el desarrollo zontes no se ha hecho caso y la verdad es que ahora la sexta es muy utilizado ya sabes por menos de 3.000 euros tienes una marca tradicional pero con la tecnología del siglo 21 muchas gracias